Hola, los saludamos desde Convita en Boyacá, desde la casa de los papás de Nairo Quintana. Hoy, desde este punto, inicia nuestro nuevo viaje a Santander, así que bienvenidos. Esto es Rolón Bien Travel. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Pues ahora nos encontramos En la ventana de Siswalker Es para invitarlos Mi nombre es Nicolás Barahona junto a mi padre Somos los vías turísticos de aquí, de esta región Pues como pueden ver Estamos aquí en un sitio muy bonito Son las ventanas de Siswalker Florian-Santander ¿Puedo? Llegamos a las tan anheladas ventanas de Tisquizoke, aquí se nota la inmensidad de la naturaleza y la pequeñez del ser humano, un plan muy recomendado, la vista es increíble. Ya nos encontramos aquí en ventanas de Tisquizoke, pues en breve les contaré cómo fue la historia del cacique Tisquizoke, es algo muy resumido. Lo que pasa aquí fue en la época de la colonización, ¿vale? Entonces los españoles cuando vinieron a estas regiones, a estas tierras, venían y pues humillaban a los indígenas, a todos los alcances de aquí, pues de estas regiones. Bueno, aquí en esta caverna era donde pues como que se puede decir se camuflaba, se camuflaba, era la guarida del cacique Tisquizoke. Entonces, pues en esa época, en esos años, se dice que los españoles entraron a esta cueva buscando al cacique Tisquizoke, por lo tanto pues lo buscaban para asesinarlo, para matarlo. Entonces, él viéndose como tan apresurado, tan atrapado, decidió pues lanzarse al precipicio, pues para evitar que lo cogieron los españoles. Muy bonito lugar, definitivamente, Colombia tiene muchísimas cosas increíbles. Lastimosamente, terminó mal para nosotros. Perdió como señal el dron y se estrelló y cayó en lo profundo del río. Pero bueno, son cosas que pasan. Ya las cosas materiales volverán. Continuamos con el vídeo. Bueno, pues entonces ya nos encontramos vía Charco Azul. Vamos ya por último, por la última actividad del día, a darnos un refrescante baño. Bueno, y a ver si encontramos las partes del dron. Bien, Charco Azul. Bien, Charco Azul. La montan, tío. Vale, señor, esta viene atrás, güey. Vamos. Ya casi nos aproximamos al punto donde es Charco Azul. Camilo se fue a explorar porque en este lugar en verano se puede nadar. Ahorita como está tan crecido el río, no es recomendable hacerlo. Vamos a ver cómo le va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha ha ha